El ministro de Educación exhortó a los estudiantes y docentes a acudir este lunes con puntualidad y entusiasmo a los centros educativos públicos y privados para el reinicio de la docencia del año escolar 2018-2019 tras concluir la Semana Santa. Antonio Peña Mirabal dijo a través de un comunicado que los planteles escolares están debidamente cuidados y ambientados en sus estructuras físicas para recibir a cerca de 3 millones de alumnos, maestros y maestras, así como al personal administrativo.